Muy buenas chavales, aquí estamos en lo que sería uno de los iconos más representativos del Monumento Natural de Ojo Aguareño, y es la ermita de San Circio y San Bernabé. Para que os hagáis una idea, tenemos la entrada principal, una de las entradas principales a las cuevas, ahí arriba, que es la sala del ayuntamiento, y siete metros más abajo, que es donde estamos aquí, nosotros ahora, en el segundo nivel, tenemos la ermita de San Circio y San Bernabé, que han aprovechado para hacer la ermita todas las cuevas que hay alrededor. ¿Qué tenemos dentro de esta ermita? Pues una cosa bastante interesante. Todo el techo, gran parte del techo, lo que sería el techo de la cueva, dentro de la ermita está lleno de pinturas, los famosos martirios que sufrió San Circio en la época de los romanos. Y para que os hagáis una idea, fueron tan macabros, algunos de los castigos que sufrió, que el símbolo de San Circio es una sierra. Y en el escudo de la merindad de Sotoscueva, tenemos esa sierra representada, pegada a unas torres. Y poco más os puedo contar, estamos en una zona con mucho buitre, pero que justo hoy, debido a que hace bastante viento y un tiempo un poco de perros, no se dejan ver. Intentaremos grabaros algún vídeo y dejaroslo colgado para que podáis disfrutar del vuelo de esta rama. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo.